Rolando Zapata Bello fue señalado por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, como cómplice de una catástrofe ambiental si se permite la inclusión del Estado en la convocatoria 2.4 en aguas profundas, en las que se realizarán perforaciones petroleras en la costa de Yucatán. Hay que tener en cuenta el impacto en el medio ambiente que estas futuras labores de extracción de petróleo y gas pueden traer para las costas yucatecas. Nosotros vivimos en una sociedad donde los recursos para el trabajo y el sustento de miles de familias pueden estar en peligro por la contaminación y la corrupción que en muchas ocasiones trae consigo el negocio del petróleo en la era neoliberal. Mechal Bornoz indicó que de ser aprobada esta inclusión se afectará no solo a la actividad pesquera, sino también al turismo. Por lo tanto, en caso de que el gobierno encabezado por Zapata Bello no emite una postura de rechazo ante esta situación será cómplice de los daños que se darán en el ecosistema del Estado, así también en sectores de producción pesquera. Hasta el momento, el gobierno estatal no se ha manifestado ante el anuncio que hiciera el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias. Telemar Noticias.